Hola yo soy Lisette y yo soy Yeme y hoy vamos a hacer un juego con maquillaje. Vamos a poner los nombres de los maquillajes aquí escritos con esto. Con una pluma, con una pluma, con esta, ella con esa, yo con esta y con un cuaderno. Vamos a sacar dos hojas. En una hoja van a ir los nombres de los maquillajes y en la otra hoja van a ir los nombres de las partes donde va a ir el maquillaje. ¿Se entendieron? Bien, si no pues, también, comencemos. Y bueno, entonces, estos son los maquillajes. Y estos son las partes donde los vamos a maquillar. Comenzamos. Haciendo piedra, papel, tijera. Apenza piedra, saca lo que quiera, embostra. Yo te hago, tijera. Yo te pinto. Uy, yo me voy a pintar. Yo le voy a pintar a ella. No, pero... Comencemos. Esa es la playa. Esa es la cosa. Me voy a pintar. Me voy a pintar. Me voy a pintar. ¿Eso? ¿Qué? Uy, no sé. Un color porque tuve. Un papelito. Sí. Bien, entonces, envía la cotización. Si es que estoy vivo en esta ocasión. ¿Qué dice? Sí. Lápiz. Lápiz. ¿Qué? Lápiz, lápiz. Lápiz. ¿Yú? No, lápiz. Entonces, oye, entonces vamos a pintar. Sí, lápiz. No, quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Respiré profundo, como lápiz. Lápiz. Lápiz para él, ¿no? No, 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 no. Esto es la piedra. Esta es la piedra. Esta es la piedra. Estoy cruzando. Sí, 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 apenas llegué. Yo le informé, usted me llamó. Un momentico, un momentico, ¿quién? No, como pueden hablar. Es su nombre. ¿Quién quiere? Gracias, 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 por medio de previso. ¿Aló? ¿Por qué no le has llamado? ¿O es que no te salió el negocio y por eso te estás escondiendo? Ay, voy con el negocio. Lo que pasa es que me ha tocado muy duro, ¿me entiendes? Yo ya envié papeles, cotizaciones, me tocó un fax, por email, por todo ese tipo de cosas electrónicas, pero una cosa... No sé si ustedes ven, porque esta luz no se me nota. No, sí, estamos en proceso. Yo ya hice lo que me tocaba, ya les envié la cotización y ahora estoy esperando que ellos me respondan. O sea que ya no vas a volver a comer mis autos. Bueno, la verdad creo que no hay necesidad de regresar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a cuidar de su hermano. Oye, oye, relájate, sí, cálmate. Cálmate, cálmate que te he dicho que todavía estamos en proceso. No está el negocio firmado, no es firmado. Tranquila. Ay, no importa. ¿Tú me ha ido para noche porque hoy vienen mis tías de escuela adoptada? ¿Qué pasa? ¿Mi papá y su hermano tienen que por nada? No, 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 no sé qué me hizo, pero hoy. Ahora es mi turno. No, no sé qué cosa por hoy. Hoy máquina, sé. Es ultimo看看. Es que yo. Sombrero. 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 La sombra de ojos La sombra de ojos La sombra de ojos Ojos Oye, sí que toca Una, dos, dos Bien Vamos a hacer Sombra de ojos La sombra de ojos Miren, don bebé Si ese negocio me llega a resultar Mejor dicho, me llega a reventar como es Yo voy a vivir eternamente agradecido con usted Don bebé, sí, todos los consejos que usted ha dado Han sido maravillosos, de verdad Felicitaciones, don bebé Y que ojalá disfrute la hostura Que se va a ver Como mire en ese negocio El pegot está acá, botado Yo te digo No sé a qué hora Pero yo te dije Oye, oye Por mirarme la boca Habla con Rafael Véndice No te lo he dicho Ya, el matrimonio Una cotización ¿Les pareció bien? Ya ¿A dónde se puede saber? Miren, ya me pintó los ojos, en los ojos, en los ojos. ¿Y le decís cejas, por favor? Ahora, el turno de... Voy a ver, chico, el maquillaje. ¿Dónde? La doctora, en Catarina, es que va a haber una convención, una reunión de altos, y hay que ir con ellos mañana a primera hora, y yo le dije, sí, claro. Labial. Labial. Y de labial. Labial. Otra vez, a ver, pero es que no tiene que ponerle a nuevo labial. Eso era labial. Ahorita es labial, no tiene que ponerle a cualquier labial. Yo puedo decir labial. Voy a hacer un cachete. ¿Qué es lo que se puede decir? Sí, sí. Dice. En la nariz. ¡Nariz! Labial en la nariz. Salió labial en la nariz. Salió labial en la nariz. Salió labial en la nariz. Todes las noches en la nariz es un inflexión. También tiene que ponerle a la nariz. No me quedo, no me quedo. Se quedó feo. No quiero que hayan este reto, porque es muy feo el menzín. Ahora me mezcló. Maquillaje Circo, si Una torta de Baby Shuffle Labial Labial Labias. Y yo, el labial que escoge es este. Que va a coger. Ahora, ¿en qué parte me va a tocar? En eso. No, te lo puedes creer. De los cachetes. De los cachetes. De los cachetes es la vida que va a la boca. De los cachetes. Voy a hacer esto con un trapito. Con un trapito. De los trapitos. Oh, no, con esos también. Esto, porque esto es de yo. Esto. No queda mucho con la potencia, pero no se pega. No queda mucho con la potencia, pero no se pega. Ahora le toca. Maquillaje. 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 Usted debe ser que, otra vez debe ser que, bueno, toca pinta el labio. Debe ser, yo no sé. Yo no sé. Dice lápiz labia. Ahora, otra vez. Sí ves. Lápiz labia. ¿Dónde está el lápiz labial? El lápiz labial, ahora vamos a ver en dónde le van a tocar. No sé. No toca el labial, no toca más. ¿Cierto, Munch? Cogí el papel. Ya cogí el papil. ¿Qué papel te sacó? Hay pinta. Espera. Digo el de aquí, ve. Me atonta. Los cachetes. Los cachetes. No, mamá. 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 y el agua y si mi abuelita me ve y mi abuelita aquí yo ya le pinte los cachetes le vamos a difuminar los cachetes con maldad con maldad un gato un gato de ella que searon ven que hay que ponerte esto miren como arruñó este gato no se como no se nota ahora si yo toco ahora si no fuera hasta el 3 sigo yo sigo yo pinta de labios o cualquier cosa por parte del género no se que cosa pinta de labios no se por qué que es no se onu que es que es que es Sigan al canal de Ghibi, labial en líquido, labial en líquido, labial en líquido, labial en líquido, este es labial en líquido, este es labial en líquido, este se cambia de líquido, vamos a ver en qué parte, y salió en las estrellas, pestañas, 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 pestañas me llevo, o en montaña, este rey se pasa, ¿verdad? Ya, no sé cómo me quedo, yo tampoco sé cómo me quedo, No sé cómo me quedo, no sé cómo me quedo, no sé cómo me quedo,